Música 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 ¿Cambio de mirada? ¿Cambio de mirada? Mirada de otra manera No es poniendo la etiqueta No se puede negar a la gente por cómo bebe exteriormente. Y si es tan importante, ¿por qué cree usted que no lo hacemos? Pues mira, me imagino que será por la educación que han recibido, la de nuestros mayores, la que han recibido nosotros, aunque cada vez vamos dándole menos importancia al aspecto físico, cada uno puede vestir como quiera, puede ser como quiera, peinarse como quiera. ¿Y qué puede hacer usted y la sociedad para aumentar a todos los que valoremos y aceptarlos en la diversidad? Bueno, dando a cada persona como ella. Y si, hay que dar la cara por alguien, por supuesto echarle una mano cuando veamos que no están tratando como se merece. Y vale, ahora vamos a hacer un compromiso a la diversidad. Tienes que poner a lo que te compromete con la diversidad, yo me comprometo a... a acá y firmar, ¿eh? Por atrás. ¿A qué me comprometo yo? Por atrás. Claro, pero cuando vas a Madrid, claro... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Mi nombre? ¿Está alto o no? Pongan mi nombre, miren ahí, nada, ¿no? No. Me comprometo a respetar a todo el mundo y ayudar cuando sea necesario. ¿Lo he hecho aquí? No, no, no. Muchas gracias. Yo ahora tenía que romper esta etiqueta y... Para... Fuera etiqueta. Como símbolo de cada gente... No la tiro porque hay que tirarla en la papelera. No, en la bolsa. Ah, en la bolsa. Gracias. 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 Amable. Adiós, que lo paséis bien. Gracias. 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 Gracias.